Se encuentran dos amigos y dice uno, José, ¿cómo te va la vida de recién casado? Y dice, uy, muy mal, muy mal, muy mal. Y dice, ¿y eso? Y dice, muy mal porque mi mujer me engañó. Y dice, no me diga que tu mujer ya en un mes de casado ya te ha puesto los cuernos. Y dice, no, los cuernos no. Pero me engañó porque mi mujer no es tan guapa como parece. Y dice, perdona que te lo diga, pero tu mujer es una chica muy, muy, muy atractiva. Y dice, ya, ya, atractiva, sí. Pero es que el día de la boda, llegamos a la casa, se quitó la peluca y la tiró al sofá. Y dice, bueno, ya hay muchas mujeres hoy en día que se ponen pelucas, se ponen extensiones. Y dice, sí, ya, pero es que mi mujer es totalmente calva, como una bola de billar. Y dice, uy, pero es más, se quitó un ojo y lo tiró al sofá. Y dice, uy, encima tuerta. Se quitó la dentadura y la tiró al sofá. Y dice, uy, encima mellar. Se quitó una oreja y la tiró al sofá. Se quitó un brazo y lo tiró al sofá. Se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se quitó una pierna y lo tiró al sofá. Y dice, José, ¿y tú qué hiciste? Y dice, ¿qué voy a hacer? Me fui al sofá, es donde estaba la mayor parte. Ese peluquero tenía un hijo adolescente que no quería estudiar. Iba fatal en el instituto. Todas las asignaturas las traía a suspensas. El padre dijo, mira, ya que no quieres estudiar, te voy a enseñar un oficio. Vas a venir conmigo a la peluquería y yo te voy a enseñar a hacer peluquero. El niño empezó barriendo. Después se quedaba detrás del padre mirando cómo cortaba el pelo a los clientes. Hasta que un día llegó un cliente y dijo, mira, te vas a cortar pelo, ni aprendí. Y el niño, no, 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 papá, no. Yo no estoy preparado todavía. Y el padre, sí, niño, tú ya llevas aquí cuatro meses mirándome. Y tú estás ya preparado. Claro, el niño le tembraba la tierra en la mano. Y con la punta de la tierra le da un picotazo en la nuca al cliente. El cliente hace, ay. Claro, el padre asustado. Ay, niño, que me va a buscar una ruina. Con una cazoleta y se la tira al niño. El niño se agacha y le da al cliente en la cabeza. Ay, ay, perdone, caballero, perdone. Sigue el niño cortando. Con la punta de la tierra le da un picotazo en la cien. Ay, hace el cliente. Ay, ay. Y el padre, niño, ¿qué hace? Coge el secador, se lo tira al niño, el niño se agacha y le da al cliente en la cabeza. Ay, perdone, caballero, perdone, perdone. Sigue el niño cortando y le da otro picotazo en el otro lado de la cabeza. Ay, ay, ay. El padre, me cago la mano. El niño coge el tubo de la espuma, se lo tira, el niño se agacha y le da en la cabeza al cliente. Ay, ay, ay. Perdone, caballero, perdone. El niño seguía cada vez más nervioso. La mano le temblaba. La tierra le temblaba. Y de buena primera hace... Y le corta una oreja. Hace la oreja en el suelo. ¡Pah! Y le dice el niño por bajine al cliente. Perdone, caballero, pero creo que le he cortado una oreja. Y le dice el cliente al niño. Por niño, písala, pisha, que tu padre nos va a matar. Esa mujer que va por la calle corriendo, sofocada, sudando a chorro Y se encuentra con una amiga Y le dice, oye Marí, oye Marí, ¿dónde vas así? Y dice, ay, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, qué disgusto más grande Esta mañana he mandado a mi Pepe a la panadería por una barra de pan Y le he atropellado un camión Y dice, ay, no me digas, no me digas, venga, móntate en el coche que te llevo al hospital Y le dice, Marí, no, al hospital no Llévame a la panadería que me la cierran